Música Ok, vamos a ver como nos va con este Lo bueno es que ya más o menos me lo sé Pero me voy a tardar tantito porque me está Pero este es el nivel que estuve jugando anterior Me pasé de fuerza Bravo, por fin llegué al checkpoint Por favor, ojalá que en esta salga Ay, por fin Si se pudo No me podía ir sin pasarlo Por fin Que nivel tan difícil Por fin 46 Bueno, ya, por lo menos ya salió el GG Mira, filter ser clear Ay, ay, ay Ahí está, primer mexicano que lo pasa Mira, qué chistoso Música 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 Música